Soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a echar un primer vistazo al primer diario de desarrollo de la guerra de Europa en las Series 5 ya conocemos algunos detalles, un poquito como van funcionando las levas, como va funcionando un poco el sistema económico del juego, pero hoy vamos a conocer el tema bélico. Y antes de empezar quiero mencionaros que tengo una gran noticia y es que tenemos el primer patrocinador oficial del canal chicos, se ha ofrecido apoyarme económicamente en la página web de Instant Gaming que os sonará, así que chicos os voy a animar en algunos vídeos a lo largo de este mes de agosto a que compréis DLCs o compréis los juegos de Paradox o los juegos que queráis a través de mi enlace en la descripción de Instant Gaming, que bueno como ya estáis viendo aquí pues os ahorráis bastantes perrillas en cada uno de los DLCs, aquí estamos viendo incluso el Season Pass de Stellaris con todos los DLCs de este año por unos 30€ y cosillas como el Sphere of Influence con unos 8€ de descuento, así que os animo a echar un vistazo gracias a Instant Gaming nuevamente por apoyarme económicamente y gracias a vosotros por seguir viendo los vídeos. Dicho esto vamos a empezar con el diario desarrollo de la guerra que sí que tendría que haber llegado hace unos días, pero aquí lo tenemos y en primer lugar lo que nos dicen es que han tomado influencias de distintos juegos de Paradox, en primer lugar tenemos unidades y las mecánicas básicas están inspiradas o están tomadas directamente de los Europos Universalis, es decir, nosotros vamos a tener nuestros monigotes que podremos ir desplazando por el mapa, cosa que ya sucedía en casi todos los juegos de Paradox menos en el Victria 3, así que en ese aspecto si estáis muy preocupados por el mover las tropas en el mapa que no fuese a ser así como en el Victria 3, que sepáis que vamos a poder desplazarlas. Otra cosa que nos dicen que han tomado influencias e ideas son la organización de los ejércitos de March of the Eagles y algunas influencias del combate, por ejemplo en March of the Eagles si no recuerdo mal, ya lo hablaremos con el diario desarrollo de la logística, tú para tener suministradas las tropas tenías que ir teniendo un frente continuo, es decir, que si tus tropas se quedaban aisladas en un país enemigo normalmente se morían de hambre. Otro elemento que han tomado el otro juego es el Victria, que es la conexión entre regimientos y población, básicamente tu población, sabemos que en Europos Universalis 5 vamos a tener población, tu población se va a convertir en regimientos, van a ser soldados, si esos soldados mueren, están muertos, esa población ya no va a ser productiva y por tanto esa población va a tener que recuperarse, va a tener que reponerse. Podremos reclutar regimientos básicamente en cualquier localización, siempre que tengamos construidos edificios que lo permitan y las levas pueden ser alzadas en cualquier capital de provincia, ya hemos visto en pasados diarios de desarrollo, voy a abrir los mapas de Alemania, pido perdón, pido perdón, antes de que alguien se asuste mucho, estamos viendo cosas un poco desagradables, este es el mapa de provincias, vale, pues en Plaga por ejemplo, podríamos levantar levas en la provincia, en la capital de Praga en este caso, ¿no? Luego otro tema que han tocado son los números, los números de levas no van a ser muy grandes al principio del juego, esto es literalmente por el escalado del juego, ¿vale? Porque si empezaba China con, yo que sé, 60.000 levas al principio de la partida, pues 6 siglos más tarde no sabemos cuántas iba a acabar teniendo, entonces para que tenga un poco de sentido, al principio va a haber muy, muy poquitas levas, conforme vaya evolucionando el juego, pues irá teniendo más sentido, ¿no? Lo dice por ejemplo por eso, que Yuan, que es la dinastia que domina China en este caso, pues es una locura, ¿no? Entonces, un poco por temas de equilibrio, por tema de que tenga todo un poquito de sentido, pues que los números al principio van a ser un poco, un poquito suaves, ¿no? Bueno, aquí vamos con la gran bomba del diario Desarrollo, que lo habréis visto sin duda en el título, y es que debido a la granularidad del juego, a que como ya sabemos hay un montón de localizaciones, pido perdón nuevamente, aquí estamos viendo por ejemplo el mapa de localizaciones de Alemania, es decir, hay muchas, muchas localizaciones, el juego necesitaba un nivel de granularidad, por así decirlo, bastante grande. Y por tanto, el tiempo en Europa Neurosales 5, que recuerdo son unos 600 años, o sea, es un juego que va a ir desde 1337 hasta 1837, 500 años, perdón, no se me van muy bien las mates, recuerdo ya que son 500 años, el tiempo no va a pasar en días, chicos, el tiempo va a pasar en horas. ¿Cómo va a ejercer Fire on 4? ¿Qué? ¿Qué? O sea, es una absoluta locura, esto convierte, o sea, además van a ser como unos, unas 11 horas cada día, ¿vale? No van a ser las 24 horas del día, los días van a transcurrir desde las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, esto significa que el resto de horas se saltan, dice que las tropas y todo el mundo se va a dormir, básicamente a las 7 de la tarde, y bueno, dice que el juego no debería ir lento por esto, que si estás luchando una guerra, bajarás la velocidad, pero a máximo velocidad el juego debería ir tan rápido como va el EU4 o el Imperator, dice debería, ¿vale? O sea, todo esto habrá que verlo, tío, es que estamos juntando que tiene toda esa cantidad de provincias, todos esos países, chicos, que va a haber, y aparte, estamos juntando que el juego va a ir por horas, es que es una barbaridad, ¿eh, chicos? ¿Qué? O sea, qué demonios, o sea, están locos, es que están, o sea, no, no se puede argumentar de otra manera, que entiendes que mecánicamente, o sea, la justificación de esto es por jugabilidad, ¿vale? De que es necesario, pues, que haya más dicks en el juego, que pasen más tiempo para hacer batallas y tal, por eso nos lo resaltan en este diario de desarrollo, que el tiempo vaya a pasar por horas cuando nos están empezando a hablar de las batallas, ¿no? Otro elemento que nos quiere hacer un teaser hoy es un sistema de objetivos, ¿vale? Objetivos ya existían en el EU4, en el EU4 de manera dinámica, si no me equivoco, o predefinida para algunos países, te aparecían unos objetivos en el mapa que tienes que conquistar para conseguir puntos, era un poco sin más, pero bueno, lo he visto, por lo he visto, han desarrollado un sistema muy robusto, o sea, bueno, un sistema muy poderoso de objetivos, que utilizará los mismos componentes de la inteligencia artificial, que utilizaba la inteligencia artificial, no sé qué significa esto, mi teoría un poco respecto a esto, es que probablemente la inteligencia artificial tenga una serie de misiones o objetivos a perseguir en la partida, y eso será uno de los principales motores que hará que sea más o menos agresiva con ciertos países, es lo que se me ocurre, ¿vale? Pero esto nos lo presentarán en un futuro diario de desarrollo, o sea, que no nos rayemos tampoco mucho por esto, ¿vale? En fin, ¿qué es un ejército? Un ejército es un grupo de regimientos que se agrupan en una entidad única, que estarán liderados por un personaje que puede tener o no tener rasgos de general, y aquí vemos algo muy chulo, y es que todas las habilidades de nuestros personajes tienen algún tipo de impacto sobre los ejércitos, y fijaros, las habilidades administrativas tienen impacto sobre el mantenimiento del ejército, sobre la habilidad de asedio, sobre el frente posible, el frente posible, si no lo he entendido mal, ahora hablaremos de ellos, algo así como el ancho de combate, o como el tamaño de frente en el ejército of Iron, o el ancho de combate en el EU4, probabilidad de corregir la sección, ahora hablaremos de esto también, luego la habilidad diplomática, afectará la moral del ejército o la iniciativa del ejército, esto es, si no me equivoco, la posibilidad de iniciar una batalla, ahora hablaremos de ello también, consumo de comida del ejército, y luego tenemos también habilidad militar, velocidad de movimiento del ejército, disciplina y velocidad de combate. Es decir, que todas las series de nuestros personajes, aquí ya veis que el tío es bastante mediocre, recordad que los puntos pueden ir de 0 a 100, el tío es bastante, bastante mediocre, y fijaros todos los bonos que nos está dando, entonces, en cualquier caso, siempre va a ser mejor tener un general que no tenerlo, y luego, un general que no tenga rasgos exclusivos de general, puede ganar esos rasgos si libra una gran batalla, entiendo que tendrá rasgos positivos y negativos, no sé si volveré el adicto al opio, del victoria 3 no creo, pero bueno, tendremos otras cosas como alcohólicos y por ahí. Los regimientos pueden ser desplegados en cuatro partes del ejército, o sea que lo vamos a poder personalizar bastante. Recordad que teníamos varios tipos de regimientos, teníamos la artillería, unidades auxiliares, infantería y caballería, aparte de esos subtipos de unidades, tenemos distintas posiciones, vamos a decirlo así, ¿vale? Un regimiento puede estar puesto en el centro, en el flanco izquierdo, flanco derecho, o puede estar en las reservas, esto lo podremos personalizar todo lo que queramos, y también podremos automatizarlo, dice que la IA hace un buen trabajo en automatizarlo, ¿vale? Bueno, aquí nos hablará un poquito de cómo va a funcionar el combate, básicamente, cuando dos ejércitos se encuentran en una localización, se tirarán tiradas de iniciativa hasta que inicie un combate. El combate irá por fases, igual que pasaba en el EU4, los generales tiraron una serie de dados durante unos días, ya vimos que los calvinistas solo iban a tirar un dado porque creen en la predestinación y todo eso, y luego pues tenemos una fase en la que es una fase de bombardeo, la artillería ataca a otra unidad al ejército opuesto, luego el resto de tropas van a intentar dañar a la sección opuesta a la que tienen, pues, los que están en el centro a los del centro, los de un flanco a los del flanco, etc., ¿no? Lógicamente, aquí va a tener impacto la cantidad de tropas que tenemos, especialmente si tenemos llenos todos los... todos los... los frentes, por así decirlo, si tenemos llenos todos los flancos, etc., pero también hay una parte de reserva, entonces, básicamente, no podemos meter en toda la batalla, de repente, 80.000 tropas. Si el frente, el tamaño del frente es de 20.000 tropas, van a estar combatiendo 20.000 tropas, y conforme vayan muriendo, las reservas irán pasando al frente, ¿no? Las tropas que no estén combatiendo directamente, esas reservas van a tardar un tiempo en alcanzar el frente. Entonces, básicamente, lo que quieren conseguir con esto es que no haya los llamados Doomstacks, ¿no? Que dan como mega... los ejércitos mega-mega-chetados con muchísimas tropas con los que te ibas aplastando todo lo que se ponía por delante, pues eso en EU5 no debería pasar, ¿vale? Aquí dice, ¿no? Tener grandes Doomstacks no va a suponer una ventaja. Luego, aquellas unidades que se queden con moral muy baja, se romperán y abandonarán su sección hasta el final del combate y se quedarán en la sección de unidad de derrotas. Y aquí vemos lo que sería un mock-up, ¿no? Una versión previa de cómo va a ser este tema del frente, ¿no? Tenemos el centro, tenemos la parte izquierda, la parte derecha, tenemos los generales, entiendo, las distintas tropas, las tropas en reserva, que aquí no hay, y nuestra disciplina y nuestras tácticas militares, ¿no? Y aquí arriba, pues, estaríamos viendo artillería, tropas auxiliares con suministros y tal, entiendo, caballería y entiendo que la infantería, que todavía no tiene icono propio. En fin, algunas mecánicas nuevas que nos han presentado en EU5 es, en primer lugar, la velocidad de combate, cómo de rápido una unidad se mueve desde la sección de reservas para llenar los huecos que hay en otra sección. El frente, básicamente, es como de ancho, es la capacidad de tropas que pueden estar combatiendo a la vez en una provincia. Es decir, que esto va a estar afectado por elementos como la topología y la vegetación. Bueno, así que ya empezamos a ver aquí, en este caso, el impacto que tienen algunos de estos elementos que hemos estado viendo en otros mapas de tinto hasta el momento. En este caso, pues, como veis, en montañas o en colinas, pues, no están combatiendo tantas tropas a la vez, como sí que sucederá en otras provincias. Y dice que al principio de la partida, pues, 100 hombres, un regimiento de 100 hombres, va a utilizar el mismo tamaño de frente que 3.600 hombres en la era napoleónica, ¿vale? Esto es para que los números, pues, se sientan históricos y consigamos buen gameplay, ¿vale? Y que tengan sentido un poco estas mecánicas. Por último, la iniciativa, que es como de rápido una unidad inicia un combate o se empieza a pegar cuando comienza una batalla, ¿no? Las unidades más ligeras tendrán mayor iniciativa. Así que, bueno, la mayor locura... O sea, el sistema de combate pinta muy bien y me mola un montón, por ejemplo, el tema de los generales que tengan tanto impacto y sean tan útiles, ¿no? O sea, esto está muy, muy bien pensado. Me mola también el tema de que vayamos a personalizar tanto nuestros ejércitos. Me recuerda mucho al Imperator. El hecho de, por cierto, menciona automatización cuando habla del Imperator. Mira, logísticas y automatización de Imperator. Esto es importante porque yo creo que vamos a poder automatizar los ejércitos. Vamos a poder automatizar muchas cosas del juego. Pero automatizar ejércitos en Imperator es algo que personalmente me flipaba, chicos. Porque tú dejabas ejércitos pequeños haciendo cosas automáticamente. Bueno, es cierto que en EU4 en el último parche ya se puede automatizar, pero creo que en Imperator funcionaba un poquito mejor. Y el tema es ese, ¿no? Que me parece muy útil automatizar algunos ejércitos. No todos, pero te ha robado un montón de microgestión. Sobre todo al final de la partida cuando ya tenías muchas, muchas tropas, pues mola un montón. Y todo eso me mola mucho. Lo de las horas es una calentada absolutamente brutal. O sea, alguien había hecho los cálculos, pero calculad eso, que si el juego dura 600 años, multiplicad esos 600 años por 11, ¿no? Vamos a sacar la calculadora. Vale, chicos. 600 años que dura el juego. Por 11 horas cada día. 6.600 ticks. 6.600 ticks. Bueno, ¿qué coño? Lo estoy calculando mal esto. Porque son... Claro, lo estoy calculando mal. Porque son... 600 años por 365 días primero de todo. Claro, son... Es por 365 días por 11 horas cada día. Estos son los ticks que va a tener... Estos son los ticks que va a tener EU5, chicos. ¡Qué barbaridad! Otra cosa que han dicho es que cuando subamos la velocidad a tope, si no me equivoco, el juego lo que va a hacer es como resumir los días. Lo decía Johan por los comentarios. Estoy igual me estoy pegando una fumada, pero me suena mucho haberlo leído. Y es que, por ejemplo, si tú pones la velocidad a 5 o a 6, a lo que se pueda poner. Me imagino que a 5, que será la máxima velocidad. Si un día, digamos, por ejemplo... Esto lo estamos viendo, 31 de julio. Tiene 11 horas, ¿no? El 31 de julio tiene 11 horas. Cada hora es un tick, ¿no? Pues, básicamente, el juego lo que va a hacer a máxima velocidad es... Calcular qué habrá pasado en total en esas 11 horas y hacer que pase el día directamente. Es decir, que el día 31 de julio pasamos el 1 de agosto directamente. Haciendo un cálculo de lo que se supone que pasaría durante esas 11 horas. Si no me equivoco, me suena haber leído eso en algún comentario de Johan. En fin, chicos. ¡Qué absoluta locura, tío! Estoy flipando. Estoy flipando. Pero bueno, mola mucho. En fin, hoy deberíamos tener otro diario de desarrollo. No sé si lo subiré hoy, que trabajo durante un rato largo. Entonces ya veremos. Si no, mañana estará. Mañana estará porque como tampoco hay victoria ni nada estos días, pues le damos caña. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.